¿Cuándo van a seguir? ¿Cuándo nos van a liberar los de Ures? ¿Cuándo van a seguir con los pozos que se están haciendo fuera de los 500 metros del Marquen del Río? Ahorita, precisamente, en respuesta a esa petición, lo vimos con el señor secretario, con el subsecretario Avante, y se estarán liberando los recursos inmediatamente para seguir con ese proceso, para que no nomás se terminen de perforar, sino que se vayan a equipar y se pongan a disposición de todos y cada uno de ustedes, porque lo que se trata es confianza, que todos los habitantes del Río de Sonora tengan pozos totalmente confiables para las familias del Río, sus hijos y las futuras generaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!